Planteó la posibilidad de lo que surgió, o sea que en la mente de él estaba en realidad quedarse acá y retirarse acá, pero surgió esta propuesta que Gallardo se la hizo personalmente, o sea que bueno, era algo que él no debería haberlo escuchado, porque si los caminos se recorren normal, tendrían que haber llamado a la dirigencia de Nacional y lo dirigente iba a decir que estaba dentro del proyecto, pero bueno, los caminos que se eligieron fueron los que no dan en este problema y a los problemas hay que encontrarle soluciones. En caso de concretarse la baja de Iván Alonso, ¿qué significa perder al goleador a esta altura? Que ya falta poco para empezar el torneo. Sí, lo dijiste todo, perdemos al goleador a poco de iniciarlo, que son la doble actividad, pero bueno, pero es una situación que no estaba prevista, pero que ahora está en el tapete y hay que solucionarlo. ¿Y hay alguna chance de que Iván Alonso pida una extensión del contrato aquí en Nacional? No lo pidió, no lo pidió, en ningún momento cuando habló, nunca pidió, en algún momento noticiaron, pero nunca Iván Alonso pidió una extensión del contrato. ¿Existe la posibilidad de que Tabaré Viudés ingresa en la negociación y que llegue a Nacional? Mira, pasa todo por lo que el presidente empezó en la negociación, por lo que River haga de propuesta y se ofrece a un jugador, el que decide es Monúa, o sea que yo soy un interlocutor de la propuesta que pueda pasar River, pero yo no decido nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!